Laudes, miércoles de la primera semana de cuaresma. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno Cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero, el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado. Cuando pobre volvíme a ti humillado, me ofrecí como inmundo por Dios cero. Cuando temiendo tu mirar severo, bajé los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados, y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados. Llenose el alma en luces matutinas, y viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Amén. Salmodia Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Salmo 35 El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, Tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, Tú eres grande y glorioso, admirable en Tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque Tú lo mandaste y existió. Enviaste Tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a Tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes. Las peñas en Tu presencia se derretirán como cera. Pero Tú serás propicio a Tus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Salmo 46 Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos, y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad Suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, 8 al 9. El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad, por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres. O sacó de Egipto con mano fuerte, y los rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, rey de Egipto. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman, y guardan sus preceptos por mil generaciones. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Preces Bendigamos al Autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas y dígamosle. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo, para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la Nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu, y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia, y a poner nuestro corazón con los bienes eternos. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Líbranos del mal, y presérvanos de la fascinación de la vanidad, que oscurece la mente y oculta el bien. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las buenas obras transforme su alma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como hijo y posesión vuestra. Amén. Amén.